El arbolito que le mando un gran saludo Diferentes alturas e incluso desde los edificios Ala, maula, se complicó la historia en el Prandi Bien típico de los estadios del interior que vos conoces bien Totalmente, centro al área, hay golpe de cabeza ¡Fernández, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Plaza Colonia! El flaco Álvaro Fernández Se elevó más que todos En la puerta del área menor en el primer palo Conectó el golpe de cabeza Centro bien servido Con los ojos bien abiertos Apareció el flaco Fernández en el primer palo Lo madrugó a todos Golpe de cabeza y al fondo del arco Y en 38 minutos del primer tiempo Quizás sin merecerlo Sin jugar bonito Sin jugar bien Pero se pone arriba a Plaza Pasó a ganar Plaza Colonia 1 Defensor 0 El partido era de trámite parejo Yo te lo decía Los que tienen que creer en Defensor no crean El fondo tiene problemas Dibli los complicaba Y en un tiro de gira Álvaro Fernández se anticipó Hizo el anticipo ofensivo que hay que hacer Y cabelló solo Lo miraron los defensas de Defensor Fueron testigos presenciales de un golazo de cabeza Estaban al lado Lo otro Álvaro Fernández te lo dije hace un rato Yo preguntaba el año pasado ¿Cómo no puede jugar en este equipo? No por el gol que hizo Sino lo que produjo esta tarde Gana Plaza Tiene que despertar Defensor Está dormido Hábitat Hacemos la vida más fácil Y ahora Estamos en 20 minutos clavados De este segundo tiempo La pelota la tiene Plaza Pasa por los pies De Federico Pérez Y ahora la recupera Defensor También a buscar Kevin Méndez Viene dejando atrás Este que manda para el jugador Alejandro González Envió al área Va sacando la zona defensiva Strobel sobre la derecha Que toma Defensor Y ya va Méndez Saca con sus manos Viene jugando para Ceballos Ceballos para Méndez La tiene Kevin Dejo atrás Vino para el Tata González Que bien que enganchó La tiene Álvaro Y que la perdió La perdió Rebozo usa Y ahora va la contra de Plaza Dejaron para Rible Para Fernández Ya está habilitado Y está el segundo Y está el segundo Fernández Está Gol 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 De Plaza Colonia Otra vez El flaco Álvaro Fernández Trepó como puntero Se largó en la contra Lo vio horrible correr Se la mandó Y fue 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 Definió con pierna derecha Ante la salida de Castro Y en 21 minutos Del segundo tiempo En el Prandi Plaza Colonia 2 Defensor 0 Bueno Simple Bien trabajado Si se quiere el trámite Del partido No el equipo El trámite de partido Roba la pelota En la mitad de la cancha Y Rible Le mete un pase notable Al Pájaro Fernández Que se convierte En goleador Esta tarde Es el hombre De los dos goles Álvaro Fernández Yo me preguntaba Cómo no jugaba Mira cómo no va a jugar Qué simple hace las cosas Qué bien hace las cosas Y frente a un rival De injundia Como es siempre defensor Por encima de que Es una pálida sombra De aquel defensor Que pelea los campeonatos Golazo de plaza Se justifica totalmente Ha sido más En un partido Que no ha tenido Grandes ribetes Frente a un defensor Que está de rodillas Habitaba Hacemos la vida Más fácil Quedo sentido Nico Dibble En el círculo central Lo van a atender De enfermer Hombre Tiene la vida Toda la vida En el círculo central Que no ha ido Todo lo van a atender Gracias por ver el video.